Un libro que elabora sobre los importantes discursos sobre deportes hechos por Xi Jinping, secretario general del COPIT central del Partido Comunista de China, ha sido publicado por la editorial del Pueblo. El texto profundiza en el desarrollo, el contenido central y la importancia de las declaraciones de sí sobre los deportes. Se ha otorgado gran importancia el desarrollo de los deportes desde la perspectiva de la prosperidad y la revitalización nacional de China desde el 18º Congreso Nacional del Partido Comunista de China en 2012.